El director de la Policía Nacional Civil manifestó que para este 2010 se busca mejorar la proyección de la institución a través de nuevas líneas de trabajo, lo que les permitirá generar una mayor confianza a los salvadoreños. Sí, como no, muchísimas gracias. Con mucho gusto transmitir un saludo al pueblo salvadoreño deseándole que este año que estamos comenzando, 2010, sea más próspero y que, primero Dios, lleve fortuna a sus hogares y especialmente un ambiente, diría, como director de la Policía Nacional Civil, un ambiente de más seguridad. Sí, quiero decirle a nuestra población salvadoreña en general de que la Policía Nacional Civil estamos ya con un plan que lo hemos oficializado ya listo para su implementación durante todo lo que será el año 2010. Nosotros valoramos de que si lo vamos implementando ese plan en los términos que nos hemos planteado y buscando los objetivos que ahí están especificados, especialmente aquel relacionado a hacer la cantidad de acciones que sean necesarias para incrementar los niveles de seguridad de las personas y sus bienes, pienso de que vamos a ir bajando e impactando de manera más favorable los niveles de violencia que al momento registramos en el país. Sí, definitivamente nosotros necesitamos desarrollar una serie de líneas de trabajo que yo diría serían en el marco estratégico que son sumamente importantes para el propósito de fortalecer a la Policía Nacional Civil. El fortalecimiento de la PNC es una condición sine qua non para bajar los niveles de violencia y particularmente los índices de delincuencia. Y dentro de esas líneas estratégicas de acción que también las tenemos definidas está precisamente contar con una organización policial que realmente sea efectiva, que funcione. Está considerado el profundizar y cualificar la investigación criminal que vaya dando cada vez paso a ponderar la evidencia material más que otro tipo de evidencia que tiene limitaciones para la investigación o el esclarecimiento de los hechos delictivos. En fin, la preparación del personal a su pregunta, por ejemplo, línea de ascenso, política de ascenso, es sumamente fundamental por cuanto le da respuesta al logro de los objetivos personales de un ser humano, en este caso nuestros cuadros policiales, que consigue sus propósitos desde el punto de vista personal, que va logrando los objetivos desde el punto de vista profesional académico y que también los va compaginando con los objetivos propios de la institución. Esta conjugación de propósitos hace que el personal policial en sus diferentes niveles de responsabilidad se sienta más satisfecho cumpliendo con su deber y que en ese sentido su desempeño va a ser cada vez mejor, es decir, estímulos para una mejor motivación. Son entre los aspectos que son fundamentales en la línea de fortalecimiento de la institución para lograr estos objetivos que le lleven un ambiente de más seguridad a nuestra población salvadoreña. Nuestra ley de la carrera policial básicamente estaba como estancada, de tal manera de que había mucho personal acá que entró a la policía, pasaron uno, dos, tres, cuatro, diez, quince años y casi en su misma condición, de tal manera de que no hay una proyección, una perspectiva, no había una línea clara a qué atenerse dependiendo del esfuerzo desarrollado por cada persona miembro de la policía y que en ese sentido eso limitó francamente de que tuviéramos a esta fecha después de 16 años a una corporación policial más profesional, más técnica y más efectiva en el servicio a nuestra población en materia de seguridad pública. El optar al ascenso le ayuda al personal policial a cumplir con los objetivos profesionales y personales y por lo tanto mejorar los niveles de motivación que tienen y que reflejan en el trabajo que realizan. Volver sobre nuestros pasos Fue una presentación de la Secretaría de Comunicaciones de la Policía Nacional Civil ¡Suscríbete! ¡Gracias!